Un grupo de dirigentes y representantes mapuches llegó hasta la Intendencia Regional para dejar una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera, donde le piden intervenir para impedir la difusión del barómetro que mide la violencia rural asociada al conflicto mapuche desde el Bío Bío hasta Puerto Montt. El vocero del grupo y representante del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Wilcamán, dijo que la medición que realizan los empresarios atenta contra la paz y señaló que piden la intervención del presidente porque se trata de un documento que los discrimina y también sería racista. Y en ese sentido esperamos que el presidente, si verdaderamente tiene un compromiso con la paz, debe adoptar una decisión de impedir que este informe se siga emitiendo. Por lo tanto, el informe del barómetro en la Araucanía es contrario a los propósitos de cualquier iniciativa de la paz, por sus contenidos, sus características, porque no tan solo desconoce la historia y el derecho, sino ni siquiera se ajusta a una tipificación penal de los hechos que allí se incluyen en ese informe. El dirigente mapuche dijo que si no hay una reacción del gobierno y de los gremios que integran la multigremial recurrirán a la justicia. También señaló que el barómetro exagera las cifras. Si estos organismos que financian y patrocina este informe, no ellos cesan su función de manera voluntaria, vamos a tomar acciones penales en su concha, porque son informes que se fundan en la odiosidad, en la discriminación y hay leyes vigentes en Chile que impiden la discriminación y el racismo y la xenofobia. Entonces prácticamente vamos a realizar estas acciones si en los próximos días no hay anuncio tanto de parte del propio gobierno como de la propia multigremial. Los dirigentes mapuches recordaron que el Estado ha suscrito convenios internacionales para la no discriminación y en este caso el informe de los empresarios para ellos sería tendencioso y se fundaría en cuestiones discriminatorias que rechazan organismos internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.